Debido a que una gran cantidad de sargazo ya se está desguarneciendo sobre las playas de Tulum y provocando fétidos e insoportables olores y hay temor entre los hoteles debido a que no son pocos los turistas que están cancelando sus días pagados para alojamiento y más allá ya se están dando cancelaciones de las reservaciones que se han hecho para el periodo vacacional de verano reportan hoteleros y quienes aseguran que las aguas cristalinas y color turquesa del mar y las blancas playas se están acabando por las toneladas de algas que día a día algunos hoteleros entrevistados al respecto dicen que el panorama ambiental no es nada alentador pues el mar sigue expulsando toneladas de algas pardas y pudrefactas y no solo ha tapizado las playas de color café sino que igual hay afectación en el aire pues sople el viento o no existe ya un olor fétido que interrumpe la vida cotidiana de los trabajadores una situación que ya está afectando la economía ya que muchos son los turistas que han cancelado sus días de vacaciones aunque empresarios como Roberto Palazuelos dicen que la mejor forma de combatir el arribo de sargazo es contratar personal y a darle duro con las palas rastrillos para retirarlo de las playas y luego subirlo en un camión para trasladarlo en los sitios destinados otros hoteleros dicen que es urgente que las autoridades de los tres niveles de gobierno implementen protocolos emergentes para la atención del arribo de sargazo con edición de Abimbel Monforte para Notivision Francisco Canul ¡Gracias! 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 ¡Gracias!